El día de hoy hablaremos de esta hermosa mujer, Mónica Vallejo, es modelo colombiana. Una de las colombianas que combina la pasarela con el balón. Es estrella de las divas del fútbol. Equipo que se formó en Medellín, Colombia, por modelos que juegan fútbol. Ella ha tenido gran acogida por sus fans, ya que sus juegos son muy elogiados por sus miles de seguidores. Ella es de Medellín, Colombia, modelo que quiere demostrar que el deporte también puede ir de la mano con la belleza. Ella ha demostrado que tiene grandes cualidades para el fútbol. Sus videos tienen millones de vistas y tiene distintas redes sociales, donde nos comparte algunas frases de motivación. Mantente firme y no desesperes, pues la meta está mucho más cerca de lo que piensas. Mantén tu mirada en el horizonte, así podrás ver lo lejos que consigues llegar. Cuando pierdes el ánimo, la única forma de motivarte es pensar en el futuro. Busca el aliento en los pequeños detalles de la vida, como la belleza de un pájaro volando o el sonido del agua en la naturaleza. Tu valor es infinito, tu coraje me inspira y valentía te define. Ánimo, porque eres maravillosa. Si miras para atrás, verás que ya saliste de muchas peores que esta, así que mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!